Giran en Mazatlán, Sinaloa, una nueva orden de aprehensión contra Joaquín el Chapo Guzmán. En una tarjeta informativa, el Consejo de la Judicatura Federal informó que la acusación es por su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos de Posesión de Armas de Fuego y Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.